En mi casa me llamo, en mi pueblo se va a ir solo En esta duda de aquí, hace que dormir se va a ir a dormir Te pide, es que olvidarte no será una tarea Oh, 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 oh Sama el congelo al mundo, siempre acá Discutir contigo es como un día teo Mi piensa morir más primero Oh, 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 oh Siempre te vas, no se rinde más